Y las sanciones en el fondo son tan leves, graves, gravísimas. Multinacionales, preocúpense. Vieron que tenía servidor en Chile, aprovecharon de ir a tocar la puerta. ¿Y quién va? ¿Va al ministerio o a la PDI? ¿Para saberlo no más hago yo? Hola mundo, terrícolas, extraterrestres, personajes del más allá, zombies, astronautas de la seguridad, mineros del conocimiento y de criptomonedas, biohackers, ingenieros sociales, viajeros en el tiempo, vivos de Game of Thrones, hackers, Silicon Valley y sobrevivientes a la pandemia del COVID-19. Este no es el podcast de 8.8, este es un nuevo podcast, pero queríamos partir haciéndole un guiño y un saludo a nuestro querido podcast 8.8 en Radio Demente, una radio digital creada por muy buenas personas que lamentablemente ya no está vigente, pero que la pueden encontrar en muchos medios digitales. Como podrán ver, no estoy solo, estoy con Michelle Bordachar, que es abogada, investigadora y docente de la Universidad de Chile, asesora jurídica y legislativa de la Coordinación Nacional de Ciberseguridad, Futura ANSI. ¿Cómo estás Michelle? Bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, muy bien, partiendo un nuevo podcast, como decía, este es un podcast que se va a llamar Réplica, de hecho vamos a hacer el primer concurso una vez que lo imitamos, porque quiero alentar a los más viejitos, a los que llevan más tiempo siguiéndonos en 8.8, porque ustedes no se recordarán los más jóvenes, pero en los primeros años tuvimos un evento que se llamó Réplica, como lo explicaba recién a Michelle, los más jóvenes también, los centenial, 8.8 viene de la magnitud del terremoto del 2010, la 8.8 salió en el 2011, queríamos generar esa especie de movimiento en la comunidad, sentíamos que no había comunidad técnica por eso de entonces, y queríamos sensibilizar de la buena forma a través del terremoto. Nos pasó que Mike Price, que americano muy normal, estaba muy preocupado de estas cosas que iba a pasar, entonces decía, ¿cómo vamos a tener un nombre de un evento donde murió gente? Entonces tuvimos que explicarlo muy bien el primer año. Y por lo mismo, Réplica tenía una relación al terremoto, entonces los primeros años de 8.8, el primer concurso, tuvimos un evento que se llamó Réplica. Los que nos digan por el chat qué año fue, o si se recuerdan un expositor, lo que fuera, o dónde fue, cualquier información de Réplica, de esos primeros años va a llevar un premio. Bueno, ahora, ¿por qué queríamos hacer un podcast? Porque encontramos que es súper necesario, sobre todo en Chile, sobre todo lo que está pasando, y porque en realidad este año venimos totalmente sobrecargados, entonces dijimos, tenemos que volver con un podcast, tenemos que volver con un podcast mensual, y esa es la idea a través de Réplica, y la idea es tener todos los meses, esto va a ser mensual, a un invitado diferente. Tenemos todo un equipo de producción acá atrás, hay más de 40 personas, ¿pueden saludar el equipo de producción? Muy bien, están muy callados. Y como ustedes pueden ver, no estamos en el Cine Arte Normandie, no estamos en el Teatro Oriente, no estamos en mi casa, me encantaría que esta fuera de mi casa, sino que estamos en los 10 vinos. ¿Cómo se pronuncia, Michelle? Letivan. Estamos en Letivan, que es un lugar que nos ha acogido más de una vez, en Vitacura, miren, lo tengo acá, antes que se me olvide, Letivan está en... Vitacura 2935, la verdad es que recién conversaba con uno de los chicos que trabaja acá, y tienen catas de queso, catas de vino, música en vivo, yo no lo sabía, la verdad, así que vamos a tratar de venir más seguido, pero hemos hecho un par de clubes y lo hemos pasado súper bien, y fue la razón, entonces ya le tenemos cariño, fue la razón por la cual quisimos partir acá, y además la coincidencia que también Michelle es francesa, así que, qué mejor. Así que, hoy día estamos acá, probablemente el próximo capítulo lo podemos volver a hacer acá, o quizás lo vamos a hacer en otro lugar. Tengo muchos anuncios que hacer, tenemos secciones nuevas, es un podcast nuevo, Michelle, como es muy querida por nosotros en 8 a 8, accedió voluntariamente a ser una especie de conejillo de India, nuestro nuevo canal de comunicación que tenemos, pero además, es muy importante estar con Michelle en este momento, por lo que está pasando hoy en Chile, pero antes, quiero decirles de que tenemos nombre, para 8.8 2024, que no se los voy a decir, espero que no se me caiga durante el programa, así que tampoco traten de preguntármelo, tenemos nombre, no lo hemos lanzado todavía públicamente, pero tenemos nombre, tenemos lugar, tenemos fechas, que esperamos se cumplan todas, a nosotros nos encantaría poder hacer todas las conferencias, pero saben de que acá hay un proceso de patrocino, etc., porque hay muchos costos operacionales involucrados, pero tenemos la primera 8.8 gobierno totalmente confirmada, que es el 8 de mayo, en el auditorio del edificio Bicentenario, al lado de la moneda, en tu casa, así que esperemos contar con ustedes, de hecho va a estar obviamente Daniel, etc., no sabemos quién va a ser la introducción todavía, ojalá sea la ministra, y tenemos fuera de eso, 8.8 México, el 19 de junio, no, no importa, se las confirmo más adelante, no estoy seguro ahora, la producción se acuerda cuando es 8.8 México, el 22 de mayo, o no, no, bueno, pero queremos hacerla en mayo, no sabemos si alcancemos todavía a hacerla en mayo, queremos hacer un CISO Summit, un evento especialmente, para CISO, para encargados de ciberseguridad, nivel ejecutivo, en un hotel, un formato un poco distinto, a las tradicionales 8.8, pero la estamos trabajando con una agencia, así que todavía no tenemos la fecha exacta, pero si tenemos 8.8 Perú, el 18 de julio, 8.8 Bolivia, el 23 de julio, la idea es que ojalá, los expositores se puedan mover, de Perú a Bolivia, entonces tratar de tener los mismos keynotes, etcétera, luego tenemos 8.8 Las Vegas, durante Defcon y Black Hat, que yo creo que va a ser una versión muy especial en Las Vegas, primera vez, primera vez que se va a hacer en el centro de convenciones de Las Vegas, porque no sé si ustedes sabían, le quitaron el hotel a la Defcon, no sé qué pasó, el César se peleó con la Defcon, no sé, probablemente en algún momento lo vamos a saber, pero tuvo que salir Defcon corriendo a los 8.8, a buscar lugar nuevo, y bueno, se va a hacer en otro lugar, y los hoteles van a ser distintos también, para los que no lo sepan, creo que uno de los hoteles es Zara, que ni lo conozco en Las Vegas, creo que queda más cerca del centro, así que bueno, 8.8 Las Vegas va a estar vigente, en Las Vegas el 9 de agosto, tenemos 8.8 Junior, en el INACAP, en la sede de Santiago Sur, donde históricamente siempre lo hemos hecho, el 9 de octubre, 8.8 Fuerzas Armadas al mismo día, hacemos Junior en la mañana, y Fuerzas Armadas por la tarde, lo más probable que sea, y ojalá sea así, porque el año pasado se ha ido a hacer el PRAN, hacerlo en la CEPAL, y 8.8 Chile, en el Cine Arte Normandía por el momento, que es el lugar que más nos gusta, pero tenemos hartas sorpresas, vamos a tener una zona VIP, y muchas cosas más, así que lo más probable que sea, siga siendo ahí en nuestra casa, el 10 y 11 de octubre, y terminaríamos con 8.8 Ecuador, la gira internacional, y pretendemos hacer 8.8 Love Lays, que es la conferencia pro-género, donde tenemos, donde básicamente, las expositoras son solamente mujeres, pero dependemos del comité, de la organización, donde quizás te vamos a invitar también, Michelle, siempre y cuando puedas, y aceptes. Ahora, queremos partir, conversando un poco, de qué está pasando en Chile, pero antes, antes que se me olvide, antes que se me olvide, tenemos un primer patrocinador, ya de 8.8, y queremos darle la bienvenida, y agradecer a Lugapel, tu socio de confianza, para proteger la era digital, www.lugapel.com, es nuestro primer patrocinador, Diamond, de este año 2024, así que van a escuchar, más sobre él, no les quiero adelantar mucho de la empresa, pero vamos a estar conversando con su CEO, que probablemente muchos de ustedes conozcan, y si lo buscan en internet, van a poder relacionar rápidamente a qué me refiero, pero quiero partir con Michelle, abogada, investigadora y docente de la Universidad de Chile, y también asesora jurídica y legislativa, de la Coordinación Nacional de Ciberseguridad, conversando sobre lo que está pasando hoy, en Chile, tuvimos hace muy poco, la aprobación de la ley Marco de Ciberseguridad, y en 8.8 queremos partir, felicitándote, por tu excelente trabajo, profesionalismo y compromiso, en este proceso, y teníamos que hacerlo, porque recién nos mostraste, que te llegué una carta del Congreso, y yo creo que muy pocas personas, tienen una felicitación del Congreso, como yo te dije en mi imagen, espero que lo tengas pegado al lado de tu título, y nosotros de mucho, con mucho cariño también te queremos felicitar, por tu trabajo. Muchísimas gracias. ¿Qué ha sido para ti esto, cuánto, el año, un año y medio, cuánto lleva ahí, en el Ministerio del Interior, en la Coordinación Nacional de Ciberseguridad? Y en agosto del 2022, o sea, ya llevo un año y medio, por ahí. Sí. ¿Cómo ha sido? Y me tocó entretenido, muy entretenido, sí. O sea, se reabrió, la Coordinación Nacional de Ciberseguridad, estuvo cerrada mucho tiempo, la pandemia se cerró, y ya no se volvió a abrir, hasta agosto del año 2022, y en el fondo tenía que empezar a funcionar, porque había que empezar a tramitar el proyecto de ley marco de ciberseguridad, que el presidente Sebastián Piñera presentó la última semana de su gobierno. Sí, sí, me acuerdo. Había que empezar a tramitar ese proyecto de ley, así que necesariamente había que abrir la Coordinación Nacional de Ciberseguridad, así que de ahí en adelante ha sido un trabajo muy entretenido. Ahora, yo creo que una de las grandes, o sea, una de las grandes cosas a destacar de este proyecto, porque se trata como un proyecto, ¿cierto? Es que ha traspasado los gobiernos, ¿no? O sea, yo creo que hay pocas cosas en Chile que hemos hecho que traspasen los gobiernos. Hay muchos procesos que parten con un presidente, se mueren con él, cuando llegue el próximo presidente tiene que volverlo a revivir, y sigue con él y avanza otro poco, se vuelve a morir, este no, este ha sido como realmente un proyecto de ley, o sea, un proyecto... O sea, la ciberseguridad en Chile la hemos visto como un tema de Estado y no de gobierno. Eso, eso de Estado. Y eso nos ha dado una súper ventaja comparativa en comparación al resto de los países de Latinoamérica y en general del mundo. Cuando uno va a conferencias internacionales, lo primero que te dicen es como, qué bueno que ustedes pueden avanzar, porque nosotros cada cuatro años empezamos todo de nuevo. Demás. Entonces, la política nacional de ciberseguridad que empezó en el gobierno, el segundo gobierno de Michel Bachelet, Sebastián Piñera la continuó. Claro, me acuerdo. Y después, en el fondo, nosotros continuamos el proyecto de ley marco de ciberseguridad que presentó el presidente Sebastián Piñera. Entonces, ha sido como una continuidad del trabajo que ha hecho la administración anterior, independiente del color político. Y eso nos ha permitido avanzar. Eso es súper power, yo creo. Eso es súper power y como tú decís, uno piensa que pasa solo en Chile, pero en realidad debe pasar en todas partes. En todas partes decían, cada cuatro años empezamos todo de nuevo. Como dirá, lo mismo si el de antes lo hizo bien o mal, se empieza todo de nuevo porque así funcionan las cosas. Ahora, de un punto de vista más personal, ¿cómo terminaste trabajando en ciberseguridad? O sea, porque era abogada, ¿cuál fue tu primera relación así más cercana con la ciberseguridad? Yo la sé, pero cuéntale, creo que muchos no la saben. Yo trabajaba en Derecho Inmobiliario, que no tiene nada que ver con esto. Haciendo contratos de arrendamiento, leasing, financiamiento. cualquier problema que tenga yo de arrendamiento, lo que sea, te puedo preguntar. O sea, desperta en eso. Hace muchos años que no lo veo, pero sí, te podría llevar. Es como cuando a uno le piden arreglar un computador, así a mí me dicen, ¿puedes arreglarme un computador? Es como cuando te llamas y dices, uy, me sacaron un party, yo no estudié todos esos años para ayudarte con el party, lo siento, y no me dedico a eso. Sí, bueno, y me gustaba, siempre me ha gustado trabajar, como, soy ñoña, estudiar y esas cosas. Muy bien, somos ñoños, somos nerd. Pero no me levantaba en las mañanas diciendo, uy, qué rico ir a trabajar, hacer un contrato de arrendamiento. A vender un departamento. Claro, no. Entonces, ya dije, necesito buscar algo y que sea más o menos internacional. Y en eso, mi hermana justo trabajaba en una empresa que se dedicaba a ciberseguridad, y me dice, Michu, ciberseguridad es lo que la está llevando y lo que la va a seguir llegando. Justo había sido la talla del Banco de Chile. Entonces, todas las noticias, todo. 2018 fue el año de Chile. Entonces, y ahí me metí al diplomado de ciberseguridad en la Universidad de Chile. ¿Cuál? El de ciberseguridad, no el de profesión de datos personales. El de ciberseguridad. Bueno, debo confesar que hace mucho tiempo no volví a estudiar y que ayer, tiene mucha relación con la entrevista, te vi dentro, voy a hacer el anuncio gratis para la Universidad de Chile, pero hay un diplomado de protección de datos personales, donde el coordinador es Daniel Álvarez, uno de los docentes, Michelle, está Lorena Donoso y otros más. O sea, increíble los docentes que hay. O sea, y me convencí, me autoconvencí de volver a estudiar, que había prometido no volver a hacerlo, pero me convencí, así que probablemente sea tu alumno. Ajá, muy bien. Ahí te vamos a tratar con cariño. Eso con cariño. Te vamos a corregir sin piedad igual. Está bien, está bien, está bien, me parece. No, así que, bueno, y ahí me metí en el diplomado, me encantó, me encantó, rayé con el tema. Y ya estaba en ese tiempo Daniel también como cuerpo docente, qué buena. Ya estaba en ese tiempo. Yo no conocía ese diplomado tampoco a la Universidad de Chile. Sí, no, y ahí rayé con ese diplomado, rayé, me encantó, y ahí me puse a investigar, y ahí me fui a datos personales. Es que fue el mejor año, yo creo, el 2018, porque se acababa de nombrar el SAR de la ciberseguridad, qué mal título. ¿Cuándo un SAR ha terminado bien en la historia? O un rey, claro, claro. Jamás. Sí, verdad, sí que mal título. Pero ahí me fui a datos personales, porque dentro, ciberseguridad igual se relaciona en ciertas partes con datos personales, y ahí descubrí el mundo de los datos personales, y me metí full en el mundo de los datos personales, y después me tocó volver a trabajar en cosas de ciberseguridad, entre medio también trabajé en una fundación. Sí, después trabajé en un estudio jurídico, me cambió a otro estudio jurídico a ver datos personales y ciberseguridad. ¿Te empezaste a especializar en datos personales? me empecé a especializar, dejé el derecho inmobiliario, descubrí qué es lo mío, los arriendo y los departamentos. Chao. Y después me fui a una ONG, Derechos Digitales, que le mando un saludo, porque... Es power, es power, tenemos relación con ellos, les tengo mucho, mucho cariño. Sí, nosotros también. No estaría acá, si no fuera porque estuve ahí, porque me foguió, en el fondo eso, con eso tuve que ir a discutir la ley de delitos informáticos, por ejemplo, ahí peleamos hacking ético, lo perdimos. Uy, qué bueno. Pero la ganamos. La ganamos. Lo volvimos a ganar. Claro, y entonces ahí, eso me permitió como, generar el conocimiento, y las herramientas que eran necesarias para el cargo que tengo ahora, que era asesorar jurídica y legislativamente a la Coordinación Nacional de Ciberseguridad. Así que ese fue el camino. O sea, ya te estáis metiendo full en datos personales, y ya en la Fundación fue ya... Sí, no hay ya... Esto quiero, ya me voy a dedicar a esto. Sí. ¿Y se conocían con Daniel, de la universidad? O sea, cuando yo me inscribí en el diplomado no lo conocía, pero... Porque estudiaron en la misma universidad. Sí, pero él es mucho mayor que yo. Mucho mayor. O sea, pero tiene 12 años más que yo. Ya, vale, vale. Así que él era mi profesor, pero me empezaron a encantar estos temas, empecé a investigar por mi cuenta, en mi tiempo libre empecé a investigar. ¿A los hackers? A los hackers. Muy bien. Y ahí una compañera del diplomado le dijo a Daniel, le dijo como, ¿por qué no? Ah, porque después yo fui doyente a otro diplomado, pero no me inscribí porque no tenía plata, pero iba doyente. Ah, yo no sabía cómo fue doyente a un diplomado. O sea, fue muy ilegal, pero... Fue más hacker eso. Me empecé a colar nomás. Fue más hacker. Y como de repente me pasaba la lista, yo no, es que yo no estoy en la lista. Ay, qué buena, Sí. ¿Venés? Uno puede ir doyente a un diplomado. Es que yo quería aprender. No, es que bacán, que bacán, Porque en esa época era presencial, entonces yo me colaba nomás. Pero el día como me coláis en una reunión de Zoom, ¿cachai? Como cuando los diplomados son online, también me veo frito. Pero ahí como era la Universidad de Chile, la Universidad Pública, que se llega y se entra nomás, yo entraba al diplomado, me sentaba a escuchar. Ahí en Bellavista. Sí, me sentaba a escuchar y tomaba notas. Todos juraban que yo era alumno, porque él estaba a la mano, hacía preguntas. Qué barza. Barsísima, pero aprendí un montón. Qué buena. Y ahí una de las alumnas del diplomado agarró a Daniel en un coffee break después de una clase, dijo, oye, ella está investigando estas cosas, contrátala, contrátala. Dijo, a ver, ¿qué está investigando? Y ahí le mandé lo que había investigado y me dijo como, necesitamos un investigador armado. Ah, qué buena. Y ahí me puse a investigar en el, en lo que es, en ese entonces se llamaba Centro de Estudio en Derecho Informático. Porque tampoco te hizo clase, Daniel. O sea, no tuvieron ninguna relación. No, nunca lo viste. No, nunca lo vi. ¿Dalorena Donoso tampoco? Tampoco. Es que, es que la Universidad de Chile. me imagino los abogados, especialistas en Chile, en ciberseguridad, en datos personales, de todo el universo de abogados que hay. Hoy día en Chile no hay un curso de ciberseguridad o datos personales. Se llama Derecho Informático. Suena fome. Fome. Fomísimo. O sea, yo jamás había tomado un, o sea, yo veía Derecho Informático. pero ¿quiénes son los nerds que toman estos? La cura. Qué horrible. No, entonces jamás tuve relación con ni uno de esos profesores. Y de hecho ahora el Centro de Estudios en Derecho Informático ya no se llama así, se llama Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Social. Bueno, mucho mejor. sí, sí. Yo conozco a Lorena hace muchos años y recuerdo he ido a muchas charlas de ella y ella nos conoce muy bien a mí, a 8.8, ha cooperado todas las veces que nos hemos pedido, pero siento que hay muy poco abogado. Sí. Bueno, eso es lo bueno, yo creo que eso me permitió moverme del derecho inmobiliario a esto, porque en el fondo como hay pocos y incluso cada día hay más, o sea, yo me meto a LinkedIn y ahora todo el mundo es experto en ciberseguridad y protección de datos personales, que está perfecto, pero sí, porque está de moda. Hay tanto tema en el que uno se puede meter que no necesita y como andar compitiendo mala con el de al lado si tú querías dedicarte al derecho penal, si no habías sido ayudante desde el primer año, o sea, no tenías futuro, como que tenías que empezar a formarte al toque. Pero fuiste ayudante también, ¿no? Yo ayer mirando los descuentos, increíble los descuentos para los ayudantes, o sea, 60%, pero decía, 60% descuento para ayudantes ad honorem, o sea, los ayudantes son ad honorem. Sí, bienvenido a la Universidad de Chile. Uno trabaja por amor a la educación. No, pero bien, yo creo, yo, bueno, pero yo creo que a la universidad uno es ad honorem cuando es ayudante, el Andrés Bello, y jamás en la vida me pagaron nada. O sea, después fui profesor y tampoco te pagan mucho como profesor. Yo no digo el Andrés Bello, en general, o sea, uno no. Yo admiro a los profesores. Entonces, ¿no se valora esa labor? Como todo lo que se debería valer. Sí, sí, yo creo que admiro mucho por la vocación, porque hay pocos que se hacen millorar siendo profesores en Chile, por lo menos. Sí, yo hice clases varios años gratis. Está claro que el postgrado es otro tema, ganáis más y todo. Yo hice hartos años, como seis años de clase en pregrado y sí, es bien, es harto sacrificio en realidad. Sí. Pero a uno le gusta y lo hice feliz, lo hice feliz. Volvería quizá ahora que tengo más tiempo, pero en ese tiempo estaba muy cansado y terminé muy apestado por cosas, ni siquiera decía seguridad, sino que los típicos alumnos flojos que quieren que los paséis y te persiguen. Me persiguieron al trabajo una vez. No. Sí, después otro me fundó en redes sociales porque lo dejé repitiendo. Porque claro, para mí mi única ley es que si tú te esfuerzas, lo que es la ley de cualquier profesor, si tú te esfuerzas va a ayudar a esa persona lo máximo que pueda. Pero si no te esfuerzas absolutamente nadie y quieres pasar así como a la fácil, no te lo merecís. Sí, así pienso yo. Totalmente de acuerdo. Y entonces, a un par de esos los dejé repitiendo y me persiguieron en redes sociales, etcétera. Y fue cuando dije ya no quiero hacer más clases. Pero sí, qué bonito hacer clases. Y bueno, claro, lo del ayudante, increíble los descuentos que habían para ayudante. ¿Y tú fuiste ayudante también? En la universidad, no. No fui ayudante. Ah. No. Es que los tres primeros años de universidad me dediqué a pasarlo súper bien. Si querías seguir estudiando eso. Entonces, los primeros años fui una alumna promedio que lo pasaba bien. Y después, en cuarto año, quedé esperando a mi primer hijo. Entonces, ahí me puse súper matea. De mal, medio desafío. Pero no me daba para ser ayudante. Estaba preocupada de una guagua chica. Entonces. Pero seguiste estudiando, no congelaste. No, nunca congelé, Seguí estudiando, sí. Sí. Y después llegué al mundo de la docencia a través de ser primero investigadora y ahí me ofrecieron un curso en la universidad de Chile. ¿Y cuánto tiempo ya llevaste siendo docente? 2020. Ah, cuatro años ya. Cuatro años, sí. Bueno. ¿Y en qué diploma o en la carrera de pregrado, posgrado? Primero partí en un curso que me ofrecieron la universidad de Concepción que era, pero era como estos cursos de compliance cortos, no un curso de la malla universitaria sino como de para gente que ya era profesional. Ya. después de eso me ofrecieron hacer, después de eso saqué mi magíster en Derecho Internacional Comercio y Arbitraje. Bueno. y cuando saqué el magíster me ofrecieron hacer clase en el Diplomado de Protección de Datos Personales porque ahí ya tenía experiencia en datos personales. Yo publiqué, no sé, fue todo muy loco, publiqué ñoña, me puse a estudiar el proyecto de datos personales y me di cuenta que venía con errores. Entonces publiqué una columna en el diario. ¿En serio? ¿El que estaba vigente? El que se estaba tramitando. El proyecto de ley. El proyecto de ley. Ya. Que vamos a ir a eso. Pero el que ahora está vigente. Lo estaban tramitando y se habían mandado un par de condoros con el texto. ¿En serio? Qué buena. A los hackers, totalmente. Eres súper hacker, mi chico. Mi mentalidad hacker. Detectaste errores así en algo que estaba hacker. Qué buena, qué bacán. Entonces me di cuenta que venía con unos errores. Trataron de copiarlo en la legislación europea, lo copiaron mal. Sí, la chilena. Y publiqué la columna, la vio un senador que estaba a cargo de la tramitación. Le gustó la columna, le mandé mis notas, porque tenía más notas que eso. Y en base a eso se hicieron un par de modificaciones en el proyecto de ley como para arreglarlo. Qué power. Y ahí en el fondo como la comunidad de personas que trabajaban en datos personales empezó a sonar mi nombre de a poco. Y entonces como se sabía que yo sabía harto de datos personales por eso, porque en el fondo ningún experto hasta entonces había identificado esos errores, me ofrecieron hacer clases en el Diplomado de Protección de Datos Personales. Y después de eso, un día me llegó un mail como dos años después de Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Chile ofreciéndome hacer un curso para alumnos de pregrado sobre tecnología, ciberseguridad, datos personales que estaban faltos de eso. Otro tema sí, o sea, hacer clases de pozo grado y después volver a los chicos de pregrado porque las generaciones nuevas son tan diferentes. Sí, pero yo aprendo harto. Sí, no, sí, entretenido, entretenido y llamativo y todo, pero es diferente, o sea, pasar de más profesionales probablemente, que son los que hacen los diplomados, a los chicos de pregrado que andan en otras y están pensando otras cosas. Sí, pero entretenido porque no vienen como con su cabeza tan formada. Entonces, tienen preguntas que un adulto ya profesional no te la va a hacer porque está seteado en que no tiene que hacer esas preguntas. De más, de más, es verdad, sí. Entonces, te hacen preguntas que uno no está esperando que te hagan y eso es más entretenido porque es más el desafío, te hace pensar más. ¿Yo hoy día estás haciendo clases en diplomado o también pregrado? Hoy día, actualmente, 2024. Tengo mi curso de formación general en la Universidad de Chile para alumnos de pregrado y hago clases en el diplomado de postítulo para egresados ya, o sea, para personas profesionales de postgrado en la Universidad de Chile de datos personales. Bueno. Así que eso y también voy a hacer un curso, estoy a cargo de una clase en también un diplomado que hace la Universidad de Alfibáñez que me invitaron como este año. Bueno, bueno. Ya, y volviendo entonces a la ley Marco, ¿cómo fue el proceso? ¿En qué estado lo tomaste? Bueno, ya Daniel te había conocido, te invitó a que te unieras a la Coordinación Nacional de Ciberseguridad que va a ser la futura ANSI, entendemos. Yo te preguntaba antes de partir el programa, ¿en qué está realmente ahora la ley? O sea, para los que no entendemos, los ciudadanos normales, ¿ya es ley? No, hasta que se publique en el diario oficial. Hasta que se publica, cuando las leyes se tramitan en el Congreso, una vez que son aprobadas por el Congreso, el Presidente de la República tiene que, pasó por el Tribunal Constitucional, que estuviera todo bien. Hay muchos que pensaron, listo, está promulgada, listo, todo bien. Y a mí me llegaron así por WhatsApp, se promulgó la ley y todo. Yo hasta te lo mandé a ti, sí, es verdad. Y tú me dijiste, no, no es así. No, ahí en el fondo ya uno se queda tranquilo, ya pasó el trámite constitucional, ya no hay nada inconstitucional, no nos van a tirar la ley para afuera. Y ahí el Presidente de la República tiene que firmar. Que todos dijeron también, listo, ahora sigue celebrando y tampoco. El decreto promulgatorio que se llama, que es la promulgación de la ley. Y después ese decreto va a Contraloría, Contraloría General de la República de que esté todo en orden. ¿Se podría devolver ahí a esa instancia? No, ya Contraloría ya... No, ya lo fuimos al Presidente como que Contraloría no tiene tanto peso. Pasó por el Tribunal Constitucional, pasó por el Congreso. Sería volada Contraloría. Sí, sería volada. Sería histórico en Chile. Yo creo que sí, nunca he escuchado que Contraloría tire para afuera algo que está ya ok con todo. Contraloría dio lo que hay el jueves, creo, está todo bien. y si no me equivoco, el lunes se debía estar publicando la ley en el diario oficial. Pero bueno, en abril 2024 vamos a tener ley ya... Sí, porque Contraloría ya dio su ok, lo dio creo que el jueves y de ahí son máximo cinco días, contando el sábado, para que el Ministerio publique en el diario oficial. O sea, no puede pasar de viernes, sábado, lunes, martes, miércoles, del miércoles. Entiendo que va a ser el lunes, pero no podría pasar del miércoles. Vale, ahora la gran pregunta, pongámonos un poquito en el futuro, mayo 2024. Ya. Empresas de servicios esenciales. Ya. Tiene un incidente y no lo reporta. ¿Pasa algo? No pasa nada. No, porque la misma ley dice que no podrá entrar en vigencia antes de seis meses de publicada. Vale, Entonces, esos seis meses a nosotros nos da tiempo para empezar a organizar todo lo más administrativo de cómo se va a organizar, cuáles van a ser las distintas áreas de la ANSI porque hay que crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad de CELO. Es que una locura, puede ser una locura. O sea, viene esta ley nueva con un montón de requerimientos, etcétera. Ahora la ANSI con un ente fiscalizador también, pero por otro lado también se está creando la ANSI. Sí. Hay todo un... Uy, reuniones. No, también hay que hacer por reglamento, por ejemplo, cómo se van a hacer y notificar los incidentes. Hay un montón de cosas que la ley dice los detalles de esto se va a ver por reglamento y los reglamentos hay que dictarlos en 180 días desde que se publica la ley. Entonces, ahora hay que meterse de cabeza a sacar reglamentos para cumplir con la ley. ¿Cada requerimiento va a ser un reglamento? No, no. La ley tiene varias partes que dice, por ejemplo, no sé, las funciones de los empleados, los detalles de eso se va a ver en un reglamento. Hay puntos que tienen que convertirse así o así en... En reglamento. Claro, porque una ley nunca puede regular tan en detalle. La ley siempre tiene que dar un margen para poder jugar con los cambios sociales, temporales, de circunstancias, técnicas, tiene que estar todo muy bien escrito. Claro, te da un marco, pero ya la bajada más específica, entonces, por ejemplo, no sé, cómo se van a notificar los incidentes de seguridad o qué información se va a pedir, eso va más detallado en un reglamento. Vale, ahora, tú decías, hay seis meses, lo dice la misma ley, calculando así, a fin de año, si en diciembre pasa lo mismo, ya se puede, o sea, ya las empresas, que probablemente va a ser la gran preocupación de las empresas que hoy día no le han dado tanta importancia al tema de la ciberseguridad, a fines de año, ya las empresas en teoría deberían estar preparadas para poder cumplir con lo que pide, la ley mal. Sí, de todas maneras, al menos con la principal obligación que tienen que es notifique. Sí, pero es que son varios puntos, tú lo sabías, a ti que te gusta el tema de la ciberseguridad, yo no voy a poder notificar si no tengo las herramientas que me permitan monitorear, que me permitan detectar, porque si no, ¿cómo? O sea, si una empresa no le ha dado mucha importancia y no tiene todas estas plataformas, ¿cómo va a reportar un incidente? Si probablemente ni ellos mismos se enteren, empresas de Chile tienen todo externalizado. Pero es decir, que todo no es conocimiento. En el fondo, tú pudiste estar seis meses con el bicho dentro de los computadores y obviamente no te van a decir, ah, ¿por qué no me notificaste hace seis meses? Pero lo que voy yo es que igual las empresas van a tener que entender que van a tener que crear todo un ambiente, invertir en ciberseguridad para poder tener este nivel de madurez que les permita notificar. Claro, pero si llegaste y está la impresora funcionando sola e imprimiendo cosas. Yo creo que acá también lo que hemos discutido varias veces, lo hemos conversado en distintas ocasiones, acá yo creo que lo que realmente se va a sancionar es que no se notifique, o sea, como un tema de no hacerlo porque no quise. Claro, porque también si yo no sé como te decía, si no existe la forma de saberlo, claro, era imposible que notificara, pero si yo estoy viendo la alerta y lo hago por así decirlo de mala fe, o sea, no notifico de mala fe porque no quiero que se enteren, a eso realmente es lo que se va a sancionar. Claro, y la sanción en el fondo está leve, grave, gravísima y la gravedad 240 mil millones que era. 2.400. 2.400. 2.400. 2.400. Sí, ya sí, la peor de todas. Multinacionales, preocúpense. En el fondo ya, no notificaste, ya está ahí mal, te vamos a multar. Pero si no notificaste y no, porque no quisiste, ahí te pegamos, ahí te pegamos. Y después está la otra que es, o entregaste información falsa, o no quisiste entregar información, que fue lo que nos pasó, por ejemplo, cuando fue el caso de... Pero cómo voy a poder, en un caso ese, cómo voy a poder llegar a esa conclusión, porque también la, ustedes van a tener la capacidad de decir, no, es que quiero que me entreguís todos los logs, tú me dijiste que no te enteraste, pásame todos los logs. Sí, se va a poder pedir. Ahí, para muchas cosas hay orden judicial y esa discusión fue muy entretenida. Por orden judicial. Porque en un principio... No es, no es... Queríamos, no, vamos a tocar la puerta de la casa. Es que en un principio, nosotros ya, la agencia tenía súper poder, de pedir información y todas las cosas. Y muchos diputados dijeron como, no, pero esta agencia está como una especie de gran hermano, estamos creando un monstruo con demasiado poder y todo. Y justo fue el caso de IFX. Cuando IFX sufre el ataque y se empiezan a caer, mercado público cayó, no sé cuántos millones de dólares al día. El senador tiene el piú, lo puso ahí. Esto genera no sé cuánto al día y llevamos dos, tres días. Eso fue muy gráfico. Yo creo que nadie no podía entenderlo. Y IFX, representante legal, no encontró nada mejor que no contestar más el teléfono. Chuta. Entonces, ¿qué es? Y se fueron a presionar. Lo que pasa es que IFX tenía unos servidores en Chile. Tenía algunos servidores y representación legal en Chile. Y tenía representación legal en Chile. Entonces había un teléfono al que llamar y lo dejó de contestar. Y después también pasó que entonces fueron, como vieron que tenía servidor en Chile, aprovecharon de ir a tocar la puerta. Estaban todos desesperados, buscados públicos abajo. No te dan respuesta, no te decían cuándo se iba a solucionar. ¿Y quién va? ¿Va al ministerio? ¿A la PDI? ¿Pasadero no va, digo yo? En ese caso, ¿Pasadero quién va? No, estoy 100% segura ya. Fue hace mucho tiempo, pero creo que fue la subsecretaría de telecomunicaciones como órgano fiscalizador. Claro, pero es lo mismo que uno mire para afuera y va a ir unos tipos así de un ministerio a que va a ir para afuera y va a ir a la PDI. Tampoco los pecaron mucho. Fue como no, no les podemos dar mucha información, no sé qué. Y entonces, con eso ante el centro lo llevamos ante los diputados y dijimos, nosotros sabemos que ustedes piensan que esto puede sonar muy exagerado, pero este es un caso real que está pasando hoy día. Tenemos mercado público abajo y no están contestando y no tenemos información. Y mientras no tengamos información, esto puede durar 15 días, 20 días, un mes. No sabemos porque la información no la tenemos nosotros y no sabemos qué está pasando. Y ahí fue como, necesita la agencia tener poderes. Bueno. Entonces, ahora, por ejemplo, en ciertos casos más extremos se puede pedir acceso incluso a los servidores. No, si yo lo vi en la ley, yo vi que la ley decía que... Pero ahí se necesita una orden judicial porque en el fondo siempre es riesgoso entregarle a una sola institución mucho poder porque después se puede transformar en una cosa despota. Entonces, ahí se requiere, como cuando ya es más intrusivo, ahí se requiere una orden judicial. Pero la agencia va a poder pedir información y si tú no la quieres entregar, bueno, ahí en el fondo se podrá pedir una orden judicial para que la entregue es obligado. Bueno. Pero si no entregaste la información en su momento y después cuando tuvieron acceso se dieron cuenta que no la querían entregar porque está, es súper comprometido. No te digan las penas de la ley. Eso ya es gravísimo, gravísimo. Y ahí... 2.400 millones de pesos. Si eres un operador de importancia de tal, 2.400 millones de pesos. Se han generado muchas discusiones y he visto publicaciones en LinkedIn y todo respecto a quiénes tienen que cumplir la ley. Y corrígeme si me equivoco. Yo entendí, porque también he entendido diferentes cosas. Yo entendí la última vez que eran todos, 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 todos. Ahora, ¿quiénes van a tener las multas más grandes? Claro, las empresas de servicios esenciales. Pero todos tenían que cumplir. Que lo discutí también con un abogado, amigo tuyo. No voy a decir quién fue, pero lo discutí mucho porque él decía, no, esto no puede ser que lo tengan que cumplir todos, que lo tengan que cumplir la señora Juanita de la esquina. Pero yo entendí la última vez que lo tienen que cumplir todos. Es así o no? Y porque el otro día vi un artículo que decía, no, solo lo tienen que cumplir las empresas de servicios esenciales. Y yo dije, no, está equivocado. Pero no le quise decir nada por redes. Lo que pasa es que en algún minuto estaba la discusión, cuando salió el proyecto del Senado eran todos. Ahí eran todos. Pero hubo muy fuerte lobby porque no fueran todos. Ah. Y el muy fuerte lobby lo quería reducir a niveles absurdos que terminaban en que prácticamente nadie. Como lo querían llevar al otro extremo. Entonces ahí lo que se hizo en la Cámara de Diputados fue como llevarlo a un punto intermedio, un poquito más pasado hacia lo que nosotros queríamos. Yo te diría que hacia el otro lado que el otro lado era como, no, no queremos que nos aplique la ley porque además pedían cosas como y queremos que empieces a ser obligatoria en 24 meses desde 36 mejor, 36 meses. Justo por suerte, viendo el vaso medio lleno, habíamos tenido un montón de ataques. Entonces, gracias a los ataques que habían pasado en Chile fue como, más de seis meses no puede ser. Sí, claro. Y entonces al final a lo que se llegó es que en la ley se determina que la ley aplica a todas las instituciones públicas y privadas que presten servicios esenciales. Ah, tenía razón este chico. Pero la lista de servicios esenciales es bastante amplia. Te dice, de partida todos los servicios que presta la administración del Estado son servicios esenciales. O sea, todos. Todos. ¿Todo el servicio público? Todos, sí. excepto los autónomos constitucionales es una regla especial, pero detalle. O sea, claro, el CONICIT, no. Pero Fuerzas Armadas, Municipalidades. Municipalidades. Sí, Fuerzas Armadas, Municipalidades, Ministerios, Servicios Públicos, no sé, Servicios Impostos Internos, como Contraloría. Sí, claro. Pero no el CONICIT, que tiene un tema más tecnológico de investigación, innovación. No, que atacan al CONICIT. Bueno, le podrían robar información estratégica, quizás. Yo creo que sí cabe. Pero, bueno, servicios públicos, después, concesionarios de servicios, concesionarios de servicios, eh, financieros. No, concesionarios de servicios públicos. O sea, en el fondo, cuando tú prestas un servicio público verás un privado, te lo prestas por concesión también. Todo lo que tiene que ver con la distribución, generación de energía eléctrica. Energía, transporte, combustibles, combustibles, salud, telecomunicaciones. Y ahí estuvo la gran pérdida, porque en algún minuto las telco, obviamente, se querían borrar. Se querían salir. No, o las empresas como que prestan servicios así como e-commerce y esas cosas. Era, no, pero nosotros, ¿por qué vamos a estar acá? Nosotros no. Todo lo que sea infraestructura digital, para adentro. O sea, porque obvio, porque si en el fondo dependes de redes y sistemas, y tu servicio depende de redes y sistemas, y en el fondo puede generar un contagio alrededor. Entonces, todo lo que es infraestructura digital, servicios digitales, el sistema financiero, completo, me imagino. también, etc. Pero, por ejemplo, la minería. Minería, curiosamente, no quedó dentro de los servicios esenciales, pero la agencia, si nos diéramos cuenta, que tiene que quedar como que... O sea, puede haber una minera chica, pero si se cae con él, durante la tramitación del proyecto de ley, como que los diputados y diputadas no les convenció tanto la idea de que minería estuviera. Por aquí, por allá, por donde quieran. Pero, uy, que rico. Con su permiso. Muy maravilloso. Letty Banks. ¿Está bien? Increíble. No, pues tiene que ser pasteurizado. Eso, pasteurizado. Ah, ya. No, y no pasteurizado. No, pero estoy, cuidado. Pasteurizado. Tienes que ser pasteurizado. Pasteurizado. Ah, ya, muy bien. Estás seguro. Para que sepan los nombres, tienen Caprinel, tienen Merlemon y tienen Fondambert. Excelente. Perfecto. Y Fiambre. Excelente. Y rico francés. Pasteurizado. Muchas gracias. Yo ahora ya puedo aceptar. Sí, claro, ya. Entonces, he pasado las dos. Entonces, no se convencieron, pero, por ejemplo, a, no sé, empresas grandes de la minera, que en verdad es un cidrata que les podría dejar la embarrada. Es como ya el extremo. Se podrían declarar operadores de importancia vital. Que es otra categoría. Ah, buen punto ese. Está la empresa de servicios esenciales, que quiere decir que si pasa algo va a afectar al país. Y después está la vital. Las operadoras de importancia vital. Que eso ya es crítico. Sí, crítico. Ah, es más alto. Es más alto. Y por lo tanto tiene obligaciones. Un hospital. La posta central. Dejan abajo la posta central. Claro. Como, por ejemplo, un hospital con urgencias. Sí. Como con servicio de urgencias. Claro, porque en el fondo un... O se caen todos los cajeros automáticos. También. Claro. Entonces, hay un operador de importancia vital. A ese lo podemos... Entonces, por ejemplo, uno podría declarar Codelco como un operador de importancia vital. Claro, y hay un ejemplo que siempre pone Daniel. Lo he escuchado dos veces ya que es muy loco. Cuando uno dice un recital. Un recital. O sea, la gente de Punto Ticket, los que organizan recitales, Lotus, la productora detrás de Lola Palusa. No hay importancia vital. No, porque sí. Pero te imagináis, claro, lo que decía Daniel. O sea, por todas las pantallas de Lola Palusa, dice, en este momento, no sé, un tiroteo, claro, acá están disparando. Está en pie humana, muere gente. Claro. Sí. De ahí en adelante, Lotus y todo tiene que cumplir con... O en una fiesta en espacio riesgo, como cuando esos lugares que son como más encerrados. Bueno, voy a hacer... Voy a probar un minito, permiso. Este es Copa, de la Viña Copa, y me dijeron que era un Sansó. Sansó, que es una cepa, parece un poco escondida acá de Chile, olvidada. Y es como... ¿Se sirve el agua? ¿Tú lo hay probado, Sansó? No. Sí. Quizás se parece un poco al Pino Noir. ¿Cierto? Muy parecido, solo que ahí el panino puede que sea un poco diferente, sigue siendo bien ligero. Muy rica, lo recomendamos. Copa de... Sansó de Copa. Representando ahí a Chile. Representando a Chile, eso. Gracias. Entonces, ¿qué pasaría ahí? O sea, claramente, la primera vez, no sería un proveedor, pero pasa esto... O puede que no tenga que pasar. Podría haber un incidente también, o sea, eso cambiaría. Ahora, lo que escuché también, y corrígeme si me equivoco, es que... Lo primero que una empresa se podría preguntar, no sé, un proveedor del sistema financiero, ¿yo seré parte o no? ¿Cómo se va a hacer eso? O sea, es como que... Incluso llegué a escuchar a Daniel, no sé si lo entendí bien o no, que iba a haber como casi una consulta pública, o sea, ¿quiénes son las empresas de servicios esenciales y vitales en Chile? Ya. Uno tiene que decir, yo postularme así, oye, yo creo que soy... Porque además no va a querer, o sea... Es que puede que sí. Sí, las maduras, pero... No todas van a querer decir, oye, yo me quiero poner a la lista y sé que me van a pedir un montón de cosas que hoy día ni siquiera sé si las tengo o no, o sea... Lo que pasa es que cuando tú eres ya un prestador de un servicio esencial, es decir, cuando tú operas dentro del rubro de lo que son los servicios esenciales... Porque pasa mucho en el sistema financiero, de salud, que está lleno de proveedores que uno no los conoce, pero realmente, si él se cae, se cae el grande también. ¿Cuál es el deber de ese? El deber de... Un operador de servicios esenciales, tú prestas servicios, eres chiquitito, pero prestas servicios... A un banco, al más grande de Chile, no sé. Ya, tú ya estás obligado por la ley, porque eres un prestador de un servicio esencial. O sea, en el fondo, trabajas dentro del rubro. Soy una pyme de 50 personas. No importa, pero tus obligaciones son dos obligaciones súper básicas, cuando tú eres un prestador de un servicio esencial. Entonces, te da lo mismo que seas pyme o la pyme, porque tus obligaciones son súper básicas. Uno, si sufres un incidente, avísalo. Que en verdad, eso no te cuesta cuando te das cuenta de que estás en un incidente. Si no tienes un nivel de maduría suficiente y tienes un bicho metido hace seis meses y nunca te enteraste, no tienes cómo avisar. Es que eso pasa, pasa en empresas grandes y chicas. Entonces, a eso voy yo de que no sé si las empresas le están tomando realmente el peso todavía a esto. Cuando tú te das cuenta que hay algo raro, en el fondo ahí tienes que avisar. Si no te has dado cuenta, ¿cómo vas a avisar de algo que no te has dado cuenta? No, no, por eso, pero es que si no tengo tampoco la tecnología, los procesos, las personas necesarias para darme cuenta. Entonces, ahí se podría también, quisiera interpretar como un poco diligente. Bueno, porque después, la otra privación. Es poniendo en el caso extremo, soy una empresa como decíamos, proveedora del sistema financiero y no tengo casi nada de seguridad. Y nunca me ha pasado nada. Pero no tengo capacidad de darme cuenta. Ahí también se podría detectar como, o sea, acá el contratante que fuera esta empresa a la que le presta servicio también le podría exigir. Oye, ojo, a mí me están exigiendo, ahora tú también tienes que cumplir. Es que probablemente eso pase, por la cadena, los ataques y las cadenas de suministro. Sí, por eso. Entonces, eso también va a empezar a pasar un montón de que se van a ver en la obligación porque el mismo cliente más grande le va a empezar a pedir que cumpla con ciertos estándares. Pero lo que va a pasar, entonces tú tienes dos obligaciones, esa y la otra es tomar las medidas técnicas y organizativas necesarias de seguridad, pero tú ves cuáles son esas dependiendo de tu nivel de madurez. porque en el fondo no le podemos exigir lo mismo a un grande que a un chico. Eso es una harta de la exigencia. Yo la empecé a leer en la ley y eran varios puntos. No, porque los otros puntos son de los operadores de importancia vital. ¿Sabés? Ya, acá realmente las empresas que van a tener que estar más comprometidas con esto y cumplir todo son empresas de importancia vital y de servicios esenciales. Claro, y los de servicios esenciales en el fondo tú... Es el listado, por así decir. ¿Cómo se va a publicar? O sea, el ministerio va a decir ya, hoy día, lunes, vamos a sacar el listado de todas las empresas de servicios esenciales y de importancia vital. Y va a ser como en la PCU. Y va a decir la PA. Se me cayó el carnet como el piso menos 10. Que uno se tenía que buscar en un listado. Uy, acá está mi empresa. Oh, acá hay que cumplir. ¿Algo así? ¿O cómo? Para los prestadores de servicios esenciales no, ya está, está la ley. Si tú operas dentro del rubro que aparece marcado en la ley, tú ya eres un prestador de servicios esenciales. empresa generadora de electricidad no se puede hacer la tonta. No, ya es un prestador de servicios esenciales. Y ahora la pregunta es, oh, soy un prestador de servicios esenciales. ¿Cuál es mi obligación? Tienes dos. Reportar, que es lo que más le importa a la agencia. Reportar, porque en el fondo es la forma que tú tienes de prevenir es saber qué está pasando. Y... De contener, claro, porque ya reportaron un incidente. No, pero prevenir también, porque en el fondo es como el COVID que le pasa a otro. Es que esa es difícil. En el fondo si yo me entero... Es difícil, yo trabajé en el sistema financiero y... No, no le contí. Que le pase, que le pase, deja que le pase. Ahora está obligado. Que le pase, no más, si a nosotros nos pasó, nos caímos dos días, ¿no? Ahora van a estar obligados para poder prevenir. ¿Sabes? Porque la historia muestra que si uno avisa se puede... Sí, no, está claro, obvio. Se puede prevenir que pase a otro. De hecho, yo creo que acá en Chile los grandes incidentes hicieron que las empresas empezaran a cooperar y a compartirse información y todo. Y el caso Banco de Chile fue histórico. O sea, yo creo que... Sí, porque en otros países, en otras instituciones bancarias de otros países se pudieron evitar incidentes similares porque se supo el del Banco de Chile. Entonces... De hecho, Lázaro lo tocó tres veces en Chile. Al final, la tercera empresa fue la que salió mejor porque, claro, ya era como... Le pasó a uno, le pasó a dos, ya... Si no estaba ahí preparado era... fuiste. Pero, entonces, una es reportar y la otra es, en el fondo, tomar las medidas técnicas y organizativas necesarias para prevenir incidentes. Ahora, ¿en qué consiste eso? Eso lo va a ir diciendo la agencia. Eso es más peluado. Ahí están pidiendo más cosas, yo creo. Ya, pero ¿por qué se crea esa como regla general? Porque hoy día lo que pasaba es que una institución era atacada y cuando, por ejemplo, ya los clientes se veían afectados y demandaban o alegaban y la empresa decía ah, es que yo no sabía que tenía que tomar medidas de seguridad que es algo evidente que tienes que hacerlo, no puedes prestar un servicio inseguro. Pero decían no, es que yo no sabía nada que tenía que tomar medidas de seguridad así que no las tomé y se excusaban en que no había una ley que les dijera tienes que ser una persona diligente, o sea, una institución diligente. Eso no debería nada de ley en teoría uno es diligente porque le nace, porque de espíritu, no sé. La experiencia demostró que si se necesitaba una ley que les dijera oiga, usted tiene que tener un mínimo. De vez en cuando tiene que... Un mínimo, un mínimo. ¿En qué se traduce ese mínimo? La agencia o la autoridad sectorial lo puede ir diciendo después como siendo más preciso con el tiempo, pero en el fondo eso es como... las empresas grandes de importancia vital y servicios esenciales de cierta manera ya lo saben. Las que están ahí como que no lo tienen muy claro. Las de importancia vital, entonces, esos son los servicios esenciales. Tú prestas servicios dentro de alguno de esos rubros que te dicen salud, electricidad, combustible, transporte. Si tú prestas servicios en ese rubro, da lo mismo a qué nivel. Ya tú sabes que tienes dos obligaciones. Una, ser una persona diligente. Dos, reportar. Después están los operadores de importancia vital que esos no están definidos todavía y eso es lo que que esas son estas empresas con nombre y apellido, con root. En el fondo, tú, nombre, root, eres un operador de importancia vital. Eso lo definió la agencia, lo va a definir la agencia. Eso lo define la agencia en un procedimiento que tiene etapas. Que en el fondo primero se va a la autoridad sectorial, no sé. Y le dicen, nosotros pensamos que dentro del ámbito... Al revés, le preguntamos a la autoridad sectorial. ¿Cuáles piensan ustedes que son...? Usted, señor, Ministerio de Vinería. ¿Cuál cree que dentro de su rubro podría ser un operador de importancia vital? Alguien que ustedes se lo atacan y para las operaciones fregamos todo. Después uno puede ir a la CMF, no sé, usted, dentro de su rubro. ¿Cuál de las empresas que operan y que usted en el fondo fiscaliza, usted dice, si este surge un ataque y cae debajo, morimos todos? Sí, se va a dar algo muy interesante ahí que yo creo que se da mucho en ciberseguridad cuando uno hace auditoría y cosas así o consultoría, que muchas veces la primera sensación que tienen las personas que están entrevistando es que sean, sí, sí, mi área es la más crítica. Y no, sí, no, acá hacemos todo lo importante, por lo tanto... Y después nos dicen, ya, como tú me contestaste todo esto, ahora hay que cumplir esto. Ah, no, que en realidad no. Ahora que lo pienso, no, si no es tan importante mi área. Entonces acá va a pasar lo mismo. Primero el ministro va a decir, bueno, quiero que estén todas estas. Cuando después le digan, ah, bueno, todas estas van a tener que cumplir con todo esto. Ah, no, en realidad sí. No, en realidad no eran tantas, eran... Ahí va a ser interesante cómo se ve el proceso. Claro, entonces la autoridad sectorial va a mandar un listado y ese listado se va a publicar. ¿Y eso va a tener que pasar este año? ¿Por qué? O sea, una vez que la agencia entre en funciones. Sí, por este año, sí, o sea, si a fin de año ya la empresa tiene que estar cumpliendo. Empezamos, por ejemplo, la agencia empieza a funcionar en seis meses más, que es como el plazo mínimo que establece la ley. Se le pide el informe a la autoridad sectorial. La autoridad sectorial tiene 30 días para mandar la lista. Esa lista se publica. Ah, y ahí yo podría incluso reclamar. Y ahí tú puedes, se les da 30 días. No reclamar, pero podría decirte, mira, ¿sabés qué? Yo en realidad hago solo esto y... O sea, es una consulta pública para que tú hagas tus descargos. Ah, si esa es la consulta pública que le había escuchado a Daniel. Claro, entonces la autoridad sectorial primero manda un listado. Tiene 30 días para ponerse a pensar y hacer la lista. A la agencia le llega la lista, la publica y le da 30 días a las personas que están en el listado o a las que no están para pedir estar para que comenten. No, no estoy de acuerdo, en realidad yo no soy tan importante o sí, yo soy súper importante. Oye, yo no estaba en la lista, pero quiero estar en la lista. 30 días. Es que se puede que pase. Sí, no sé. Puede que pase porque las obligaciones son mucho más claras. Son mucho más... O sea, si tú me preguntabas a mí, yo preferiría estar en la lista. Pero, porque tus obligaciones son más claras. Sí, por eso. Si sufres un incidente... Me va a obligar para tener presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, entre proteger y no proteger, a mí me gustaría estar... Claro, pero llevo todas mías trabajando en esto, entonces... Claro, pero además, sí, porque si la seguridad uno sabe que uno nunca está 100% seguro. No, por eso. Porque uno puede hacer las cosas lo mejor posible y igual te pueden atacar. Y en caso de sufrir un ataque, tú vas a tener un listado, cuando tú eres operador de importancia vital, tus obligaciones van a estar en la ley y son súper claritas. Entonces, tú vas a poder ir y decirle al juez, digamos que todos tus clientes te demandan, te estoy pasando pésimo. Todos tus clientes te demandaron, tú vas a poder ir y decirle al juez, mira, acá están todas las obligaciones que establece la ley, yo hice lo mejor que pude, cumplí todo. Y así todo sufrir un ataque. Es que eso voy yo. Tener todo más claro y dentro de un marco es mejor, es más transparente. Y el juez va a poder decir, ¿sabe qué? Usted hizo todo lo posible y ahí usted fue un caso fortuito. O sea, fue ya algo que usted no tenía cómo resistir, porque usted cumplió lo que tenía que cumplir. En cambio, cuando tú no eres superador de importancia vital, tus obligaciones no están tan claras. Es más ambiguo. Es esta fórmula de usted tiene que ser diligente y anda a demostrarle al juez que fuiste diligente. Entonces, te puede convenir. No, es todo un tema, pero viene mucha pega este año, así cargadísimo de... Yo me voy de postnatal, así que el problema de mis compañeros trabajó. Oye, ¿cuál ha sido la experiencia de trabajar? Porque ya, ok, me contaste lo de ciberseguridad, todo eso, hablamos de hartos temas técnicos de la ley. La experiencia de trabajar en el gobierno, porque no la tenía y me imagino antes. ¿Cómo ha sido? Porque a uno a veces le pasa que, no sé, hay tantas particularidades, a veces del sector público, que claro, yo la he empezado, yo trabajé toda mi vida en el sector privado, pero tengo mucha relación, sobre todo con la gente del Ministerio del Interior y otros ministerios, y claro, hay muchas particularidades del sector público que se dan, pero que también la hacen entretenido y todo, o sea, toda esta formalidad que existe, o sea, los procesos de licitación no los encuentro una locura, pero independiente de eso, tiene muchas particularidades. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ir a la moneda, o sea, el otro día cuando fue la promulgación de la ley, yo primera vez, le contaba a Daniel que me lo encontré al entrar, primera vez que iba a la moneda, y fue alucinante, o sea, te juro, o sea, sentí una energía, o sea, para mí la moneda histórica en volar, y claro, entrar a la moneda, y estaba súper nervioso, te pregunté a ti, a la Carolina, un montón de gente, tengo que llegar cuánto antes, no sé qué, y fue súper expedito todo, o sea, qué tal eso, yo te decía, pero tú hay todos los días, la moneda, entretenido, ¿cómo ha sido la experiencia? Ha sido bacán, porque en el fondo uno sabe que uno está trabajando como para el país, esa experiencia es muy bonita, como saber que tu trabajo trasciende, no sé qué, como estancado en una empresa privada, o en un estudio público, que es lo que me pasaba. Es un privilegio casi, porque claro, mucha gente se levanta y hace su tele, y... con esta motivación de... Claro, sí, obvio, lo que llevamos trasciende, o sea... Que es bonito, es bonito. bacán. Y también no se pone, yo, algo que sirva ser ñoña, yo sé que al menos en este proyecto... Cuéntate una anécdota, a ver, alguna anécdota que se pueda contar. Uy, déjame pensar, ¿qué puede ser? No sé, la típica, cuando uno le pasa algún chascarro, no sé, que te olvidaste de algo, que te tiene que haber pasado alguna ahora en estos tiempos del ministerio. Te ha tocado ir al Congreso también, ¿o no? Sí, me ha tocado... Eso debe ser heavy wall, ir a defender algo al Congreso y que te ataquen todo ahí. Sí, por suerte yo tenía muy buena onda con la comisión, entonces no tuve ni un problema, excepto la primera sesión que estaban enojados por otro motivo, entonces no me dejaron hablar. Como, no, la asesora no puede hablar, ¿por qué no? Qué loco, se acacha, o sea, y ahí uno súper incómodo porque está sentada y es como, ella no puede hablar, está ahí como, bueno, ella no puede hablar, pero... Es como un castigo, claro, es como cuando antiguamente, así como, tiene que quedar mirando a la pared y no puede hablar. yo estaba sentada ahí, entonces no podía hacer nada. Fiesta puro... Sí, pero, no sé, es que no me acuerdo en este momento de ningún chascarro como de... Lo voy a quedar debiendo. Te lo voy a quedar debiendo. Protección de datos personales, ¿en qué estamos? O sea, no sé qué es tu tema, no está ahí en eso, pero últimamente suponemos que tiene mucha relación a toda esta activación de la ley Marco, la promulgación de que como que despertó porque lleva cuatro años esto. Más, siete. Siete años, caché. Siete. Pasado por distintas etapas. Ahora... Veintitrés de los primeros intentos de modificación. Veintitrés. Veintitrés años. Imagínate, ahora está en las Express. Sí. ¿Cómo viene eso? Viene... Bueno, es cuando yo tengo como... ¿Tendremos algo este año? Sí. ¿2024? Sí, de todas maneras. Sí, porque ya está en el último trámite legislativo. En el fondo, los proyectos de ley pasan primero por una cámara y después por la otra. Entonces, si entran por el Senado, pasan por el Senado, después por la Cámara de Diputados o al revés, que en el fondo uno fiscaliza que el otro haya hecho bien la pega. O sea, como... Para que en el fondo que venga bien revisado, como el segundo revisor. Siempre hay un segundo revisor, pero si después el segundo revisor hace modificaciones, en general se hace una tercera revisión que es con las comisiones mixtas que se llaman, que son con miembros de ambas comisiones. Entonces, tienen miembros del Senado y miembros de la Cámara de Diputados. Y ahí terminan de dirimir en el fondo qué cambios se quedan, cómo queda finalmente el texto. Ya. Y hoy día está en ese tercer trámite. Vale. Y ya le queda muy poquito. Son como algunos artículos que hay que revisar. Ya pasaron las consultas públicas y todo eso, porque yo me acuerdo que la ley Marco tuvo consultas públicas. No, la Política Nacional de Ciberseguridad tuvo consultas públicas. Las leyes no tienen consultas públicas. Ah, buen punto. La Política Nacional de Ciberseguridad. Ah, ok. Sí, las leyes no tienen. esta no tiene consultas públicas. No. Entonces, en el mejor de los casos, ¿qué pensáis tú? Ya, yo creo que va a salir, pon tú que ya, se tomen todo abril, después de eso se tiene que ir al Tribunal Constitucional. Ah, pero igual está como en la que más ya. El Tribunal Constitucional, sí, debiese salir del Congreso y creo que en abril, mayo, más tardar. Primer semestre. Porque son poquitos artículos, sí, sí. Y de ahí se promulgaría inicio del segundo semestre, algo así. Yo creo que sí, pero sí o sí este año. Y ahí, o sea, hemos hablado harto de la ley Marco y todo eso, nos consumimos ya casi todo el podcast, pero yo entiendo que ahí vienen todos los temas estos internacionales, arco, ¿qué se llama? Los derechos arco. Los derechos arco, pero también entiendo yo que una de las cosas es que busque esta ley y ha pasado así, por lo menos yo recuerdo en la región y trabajé un tiempo en Perú cuando salió la ley allá que en definitiva la empresa lo primero que van a tener que hacer es identificar los datos personales porque todas las tienen y de ahí aplicar ciertos controles que va a pedir la ley. Tipo. Que son justamente garantizar los derechos arco dentro de otros. Claro, y en el fondo son enfoques distintos. Lo que hace la ley de protección de datos personales es asegurar que el tratamiento de los datos de las personas se hagan en forma legal y se respeten los derechos de las personas. Vale. Y los derechos de las personas que son la rectificación, el VIH... Acceso. El primero es acceso, por eso arco. A de acceso, que en el fondo es saber quién tiene tu información y por qué. En el fondo nosotros no somos medios para fin, no somos conejillos de India de las empresas, somos personas, tenemos dignidad, tenemos humanidad. Pero en Chile es un poco una locura, que yo no creo que sea solo en Chile, yo creo que debe ser probablemente en toda Latinoamérica. Por eso tu primer derecho es a saber que alguien tiene tu información, es a preguntarle, oye, tú tienes información mía, ¿por qué la tienes? Yo nunca me voy a olvidar año 90 y tanto, de nuevo se me cayó el carnet, pantalla negra con letras verdes de turbús, comprando un pasaje mientras estudiaba en Antofagasta y me piden mi root y le digo, ¿por qué quería el root? No sé qué, se los doy y tenía mi dirección y tenía todo y quedé loco. Año 90 y tanto. O sea, ¿por qué turbús tenía mis direcciones, tenía todo? Una bonita base de datos personales. Sí, 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 claro. O sea, después a rectificar porque en el fondo muchas veces tus datos van a depender si te dan un crédito, si te dan acceso a beneficios sociales o qué sé yo y si tienes la información mala te puede estar pegando. O sea, a que sepan tu información real. El objetivo de todo esto que pasa con el retail financiero a veces que tú tenías ahí tus datos en el retail y de repente mágicamente aparecieron en el retail financiero de esa misma empresa. Claro. Hay también el objetivo distinto. Hay un tema en la finalidad. La finalidad. La finalidad, claro, que en el fondo son las obligaciones. Después está el acceso a rectificación, la cancelación que ahora se va a llamar supresión. Así que en el Twitter quiero que borres quiero que borres mis datos. Sí, quiero que borres mis datos. Te los di para esto y ya no te compro más cosas. Me vuelve loco la gente que te llama por teléfono. Instale TrueCaller que no quería porque, claro, tiene acceso a mis contactos pero ahora por lo menos me avisa quien me llama. Sí, increíble la cantidad de spam que recibo. O sea, creo que hay un procedimiento no sé en qué portal donde yo digo quiero que no me llamen nunca más nadie en el mundo. No sé si funcionará o no funcionará. Sí, hay gente que no le gusta porque en el fondo igual tú le estás pasando tus datos al Cernac y al Cernac le va a mandar una lista a la empresa. Alguien piensa que el Cernac no tiene tus datos. Pero sí, yo aplico al tiro. Cuando a mí me empiezan a llamar no sé, ¿tú lo hiciste? Del cementerio no sé cuánto. Sí, sí. ¿Tú hiciste el proceso del Cernac? Sí, lo hago cada vez que me tienen chatas. lo he hecho más de una vez. O sea, yo conté su teléfono. Lo hago una vez a la semana. Cada vez que me llaman por teléfono pongo Google. Ah, a mí me llaman mi propia compañía de teléfono que la tengo hace mil años de la cual fui embajador para ofrecerme más cosas y saben en PIR que no hay más, no hay fibra óptica, no hay nada y me llaman y me llaman y... O sea, como que tengo que decirle loco, ven acá al lado, acá no hay fibra. Ven, ven si queréis instalármela. Cernac no molestar. Es la clave. La clave de todos tus problemas. Bueno, voy a hacerlo. Tú vas a pedir el dato después. Ya, entonces, bueno, debiéramos tener ley de protección de datos personales este año. Sí. ¿Quién va a fiscalizar eso? ¿Dónde va a quedar la agencia? ¿Dónde va a quedar finalmente? La agencia de protección de datos personales. ¿Dónde va a estar bajo...? La agencia de protección de datos personales yo creo que va a estar debajo SICPRESS, no estoy segura dónde queda. Ah, si tú decís por la discusión si el consejo para transparencia... que era como loco, o sea... No, entiendo que ya no va... Entiendo que no voló, como vea. Ah, ya vale. Entiendo que no voló, pero esa discusión como que no se ha tenido tantas vueltas... Y si uno hiciera las comparaciones, la agencia de protección de datos personales también va a tener ente fiscalizador o similar a la ANSI... Sí, pero por eso te decía, tienen un enfoque distinto. La agencia en el fondo de datos personales lo que se preocupa es que los datos estén siendo tratados en forma lícita, en el fondo para las finalidades para las que fueron pedidos, que si alguien pide tener acceso quiero saber qué datos está tratando le respondan, que si alguien... Si uno se da cuenta que una empresa vendió los datos, no sé, la clínica donde me operé, le vendió mis datos a una ISAPRE... Claro. Ahí es la agencia de datos personales, es que en el fondo ella es la encargada de velar porque se proteja tu información. Y van a haber multas también y tal. Sí. Y la Agencia Nacional de Ciberseguridad en el fondo su misión es otra, es prevenir la ocurrencia de incidentes y a donde se podrían... Pero tienen relación, tienen que conversar. Sí, tienen que conversar sobre todo en el caso de las notificaciones porque por ejemplo tú a la Agencia Nacional de Ciberseguridad tienes que notificarle cuando sufres un incidente. Independiente si hay datos personales o no involucrados. En cambio a la Agencia de Datos Personales si solo le notificas si es que se han visto comprometidos datos personales y en el fondo que hayan podido ser eliminados, modificados, comprometidos. Pero por ejemplo yo podría sufrir un incidente de Ciberseguridad donde me apagaron los computadores pero la información sigue estando ahí, no me la encriptaron, solo me apagaron los computadores, me los quemaron. Pero los datos siguen, una empresa podría decir no lo voy a notificar a la Agencia de Datos porque en estricto rigor no pasó nada con los datos, podría ser su mentalidad. Pero de la notificación a la Agencia Nacional de Ciberseguridad no te salvaste. Entonces, como que ahí está la diferencia entre las dos porque una va a ser prevenir, en el fondo la Agencia quiere saber para poder prevenir que eso pase en otras partes, en cambio la Agencia de Protección de Datos Personales va a querer saber para poder avisar a las personas que fueron afectadas, ver que los datos hayan sido tratados en forma lícita, que la empresa haya tomado las medidas de seguridad que tenía que tomar en base al tipo de información que tiene. Ahora, ahí la aplicación es más amplia así, por lo que yo te decía. O sea, toda empresa tiene datos personales. Si no, ahí la aplica todo. Desde una empresa de recursos humanos, hasta la industrial, hasta el hospital, hay todas. Por lo tanto, hay todas sí o sí, primero van a tener que identificar los procesos y de cierta manera, yo recuerdo que en Perú era así, las empresas tenían que identificarlos y como que informar a la agencia, declarar. Sí. Yo tengo mis datos personales y los tengo ubicados en tales bases de datos, en tales servidores, algo así. Yo creo que la obligación de inscribir las bases de datos ya no va más en este proyecto. En algún minuto se discutió y eso no va a ir. Pero sí tienes que tenerlo identificado porque si la agencia te va a preguntar... Entrégame los datos. Ah, que no sabía dónde los tenía. Claro. Usted trata datos personales, tú decís no sé, ya está ahí un problema, tenés que saber. Porque claro, ahí no está explicando ningún control, si está ahí no sé. Claro. O te va a preguntar ya, usted tiene esta base de datos, ¿dónde están los consentimientos? O cómo usted cancela cuando alguien le pide. Me imagino que la agencia va a tenerse a potestad y decir, bueno, ¿cómo usted hace el proceso de cancelación? Claro. Vale, vale, vale. Ya, bueno. Harto avance, ¿o no? Harto avance, sí. Bien, ¿o no? Por suerte, sí. Lo que escuché, ¿es verdad que somos el primer país en la región en tener una ley de marco de ciberseguridad? La primera, el primer país en Latinoamérica y el Caribe en tener una ley en marco de ciberseguridad y una agencia nacional de ciberseguridad. Michelle pasó volando el podcast, la verdad. Tenía muchas más preguntas que hacerte, como era un podcast que se hacía por primera vez, experimental, por así decirlo. Yo tenía otras secciones guardadas que no alcancé a hacértela, pero pasó volando. Si tuvieras que pedir un deseo, por ejemplo, ciberseguridad, ¿qué pedirías? ¿Qué te gustaría que pasara? Solo un deseo. ¿En lo que trabajás y ahora? Ay, que la agencia empiece a funcionar a los seis meses al tiro, al tiro. Ni un día más. Bacal, bacal. Bueno, bueno. Muchas gracias, felicitaciones de nuevo, de verdad que nos conocemos un par de años y yo he visto realmente cómo te involucraste en esto, todo lo que hiciste, así que felicitaciones de nuevo por el gran trabajo hecho y tenemos un segundo capítulo muy pronto, no sé si vamos a hacerlo acá o no, gracias a Lugapel nuevamente, que es nuestro primer patrocinador Diamond, se viene 8.8 gobierno, Michelle, por favor, invita a tu 8.8 gobierno a todos ahí en nuestra audiencia, el 8 de mayo. ¿El 8 de mayo? 8 de mayo en el edificio del centenario. El 8 de mayo, todos invitadísimos a 8.8 gobierno, no se lo pierdan, yo tuve el placer alguna vez de presentar ahí y es una gran, gran experiencia, así que vayan. excelente, muchas gracias a todos nuestros seguidores, este año 8.8 se viene con todo, ya tenemos las fechas, 10 y 11 de octubre, 8.8 gobierno, el 8 de mayo, 8.8 junior, 8.8 fuerzas armadas, el club CISO, que tenemos la primera versión, producción, producción, no tengo la oreja, ¿cuándo es el primer club CISO? Oh, está mal producción este año, pero el primer club CISO es el último miércoles de este mes, que les digo al tiro cuando es, no importa, en mayo, en abril querida, en abril, en abril el primer club CISO, visitan nuestras redes, tenemos nuevos integrantes de 8.8, que no lo hemos podido publicar todavía, porque están en su proceso de autorización formal, siempre es un trabajo voluntario, por lo tanto, esto no es remunerado ni nada, y cumplimos 14 años, increíblemente este año, y tenemos muchas sorpresas, así que síganos y nos vemos en un segundo, capítulo de réplica, muchas gracias a todos, desde Lady Vance, Lady Vance, y qué ricos están los quesos, qué bueno, excelente, un aplauso, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!